Estos operativos nos permiten llegar a los trabajadores de forma directa. Para nosotros son temas centrales, puntuales, que hacen al registro. Lo estamos haciendo en todas las provincias del NOA. Hoy nos toca acá en Metán, pero lo hacemos en Tucumán, lo hemos hecho en Catamarca, en Jujuy, en todas partes. Así que lo consideramos muy importante. Está todo funcionando y con el apoyo, por sobre todo, de todas las instituciones. A mí me agrada mucho cuando en un acto está la gente de la Policía, la Cámara del Comercio, agrupaciones intermedias, el Estado en su conjunto, tanto nacional, provincial como municipio. Lo más importante de señalar es la concurrencia de trabajadores, la presencia del Estado y la interrelación con los trabajadores. Creo que es el dato más sobresaliente que tienen las jornadas de estas características. Nos permiten al Estado conocer las realidades de los trabajadores con la presencia misma de ellos, con los comentarios, con las necesidades, con las inquietudes, con las angustias. Cuantificar que acá pasaron cerca de 3.000 trabajadores me parece que es un número importante. El número no hace a la calidad, sí hace a que más cantidad de trabajadores que estaban esperando la presencia del Estado hoy la tuvieron.